Están tan condicionados por el bar, el juez señaló el arco, jamás hizo indicaciones sobre el tiro de esquina Con su brazo indicó el arco, una cosa rarísima, no sabíamos honestamente que había cobrado Dio córner como correspondía, como correspondía por otra parte La pelota para Hazard, salta Hazard, devuelve cabeza el chino, ha vuelto a Goulet, vuelve a tomar la pelota Sin embargo Toni Kroos, Kroos coloca para Marcillo, 0 a 0, 44-40 vino al centro Dio para Benzema, corrió, llegó, busca la media vuelta al medio, ahí está, gol Gol de Real Madrid, cuando no Casemiro, es el mejor Casemiro, táctica técnicamente Y cuando se desdobla, lástima, Casemiro, se lo merece mucho más Casemiro que Real Madrid Pasó a dar Real, Real ahora es el único puntero, Real Madrid 1, Español 0, quedó por el camino Bernardo, muy bien Casemiro, se pedió a Usai en la jugada anterior de un hombre que para mí No participaba directamente de la acción, repetimos, abrió el score Casemiro Pero fue un poema también, la asistencia de Benzema, el taco de Benzema Entre las piernas del zaguero del Español Y ganó para llegar de frente a definir Casemiro Que ya había sido protagonista en dos oportunidades a favor del Madrid Que no había jugado un buen partido, el español lo había complicado Pero es así, el Madrid es un momento de inspiración y alcanza Para que ya esté ganando el líder del campeonato Habitaba, hacemos la vida más fácil Don y la doce, para crecer